Nosotros buscamos tu protección, tu cuidado. No nos bañemos en las cercanías de la desembocadura del río, ranchería y el mar para que no corras peligro. El distrito de Rihuacha está viviendo un fenómeno de inseguridad que preocupa y el centro histórico no es ajeno a esto. Hay que prestarle mucha atención a la situación que se vive hoy en el distrito de Rihuacha, no solamente en el centro histórico, sino en todo el distrito en general, porque se ha disparado una ola de inseguridad y nos encontramos a merced de los violentos y de las personas que se dedican al raponazo y al atraco, no solamente en el centro histórico, sino en todo el distrito. Ya se han presentado varios hurtos a turistas que caminan por las tranquilas calles, tomándose fotos y atesorando recuerdos, o después de hacer un retiro de dinero, ya que se encuentran muchos cajeros en la zona. Y acá en el centro histórico, donde no deberían presentarse esos hechos, porque está prohibido el tráfico de motos, es común ver gente en moto haciendo actos delictivos, atracando, robando, incluso atracando en establecimientos públicos y en las casas a los habitantes del sector del centro histórico. Decirle que las autoridades y nosotros como alcaldía venimos trabajando de la mano articuladamente con tránsito, policía, migración, para poder garantizar tranquilidad y seguridad en la zona céntrica de Río Hacha. En todos los barrios de Río Hacha, pero especialmente nos hemos dedicado a la zona céntrica, con estas intervenciones que hacemos no vamos a decir que garantizamos una seguridad 100%, porque los hechos delictivos se van a presentar aislados, como el que se presentó en el día de ayer, donde una persona le mostraba la parte íntima a una turista, que lamentaba la situación, pero fue tan oportuna la reacción de la policía que enseguida lo descubrieron y para eso nosotros estamos. Le decimos a los ciudadanos también que nos ayude a controlar y a denunciar, porque si nos denuncian a tiempo, nos avisan a tiempo, seguro que la intervención de la policía hará que se castigue el delincuente, que se castigue la persona que está cometiendo este hecho. Mientras las autoridades avanzan con operativos y otras acciones, la ciudadanía pide más atención y presencia de uniformados durante todo el día, porque los hurtos se están atemorizando a propios y a turistas. Le pedimos a las autoridades policivas, militares y civiles de que le pongan atención a esto y nos den un poco de tranquilidad, porque estamos viviendo unos momentos muy trágicos y se ha disparado la ola de violencia en el distrito de Ribaya. El objetivo de las autoridades locales es disminuir los índices de hechos delictivos y garantizarles tanto residentes y visitantes la sana convivencia.